Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De donde estés encuentres, este Luis Alberto Jovel, de luisjovel.com y de un encuentro con la verdad. Estoy en mi nueva, como se diría, oficina. Estoy en el garage, en el galpón, donde tengo que guardar mi auto. Aún estoy guardando libros y libros y libros y ahora no tengo suficiente lugar donde guardar mis libros. Así que tengo que comprar más estantes. Pero una de las formas que estoy haciendo para tener más espacio es deshaciéndome de muchos libros de español que tengo. Y tengo muchos libros de español que a través de los años de estar aquí en Australia los he acumulado. Pero en realidad nunca los he usado, nunca los he usado, siempre solo cito los de inglés. Así que voy a seguir rifando y voy a seguir rifando las cosas que compré. Quizás algún día rife toda la selección de la cueva y esos 14 volúmenes pequeños, pero son la teología evangélica o la teología cristiana que tienen ellos. Tantos daños que tengo que no los veo. Puede ser que se lo llegue a rifar también, así que manténganse en sintonía. La próxima rifa entonces se tratará de este libro. Nuestro Nuevo Testamento por Meryl Tenney. Y este libro es un libro que se ocupa en el primer año de teología. Yo creo que ya no lo ocupan tanto porque ya está poniéndose un poco viejito. Pero aún lo están ocupando y yo creo que vale la pena que lo lean ustedes. Y eso es lo que voy a rifar para marzo, no para febrero, sino para marzo. O sea que estoy esperando, les voy a dar casi dos meses para que puedan hacerse parte de esto. ¿Y cómo se pueden hacer parte de esta rifa? Primeramente es inscribiéndote al blog, si es que no se han inscrito al blog. Y segundo, dejando el interés de que quiere estar en esta rifa para este libro bajo la entrada donde va a estar este video. Todos los nombres que estén ahí, todas las direcciones de email y todos los avatares que estén ahí, los voy a, como siempre hago, voy a agarrarlo, voy a recortar los nombres y los voy a, voy a hacer una rifa, una rifa, y después de eso saco un ganador y después yo me comunico con el ganador, como han visto que hice con Brian, ahí en Chile. Me comunico con el ganador, me dan su dirección, sus datos y yo les hago llegar el libro. Hasta ahora los libros no se han perdido, he mandado a México, he mandado a Estados Unidos, he mandado a Chile, he mandado a España. Así que a México he mandado dos veces, a Chile dos veces, a España una vez, Estados Unidos una vez, así que seis libros he rifado ya, pero parece que ya son seis libros. Y este sería el séptimo, si no me equivoco, nuestro Nuevo Testamento, que como lo vuelvo a repetir, es el libro que yo estudié para primer año de teología. Así que no es un libro, no es un libro cualquiera, no es un libro súper fácil de entender, no es un libro que ya requiere nivel universitario. Con esto no estoy diciendo que solo aquellos que tienen universidad pueden leer el libro, pero simplemente estoy dándole un aviso, un caveat, de lo que va a estar usted leyendo. Así que quedan invitados, recordemos que la forma de... Porque siempre me preguntan, siempre me preguntan, ¿cómo puedo yo estar, ser parte de esta rifa? Y yo siempre digo lo mismo, siempre digo lo mismo, vayan a ver el video, vayan a ver la entrada, a veces no hago video, simplemente lo anuncio como entrada. Así que yo les recomiendo, les voy a estar recomendando a la gente que quiere ser parte de esta rifa, que vean el video. Así que los espero, tienen como dos meses para hacerse miembros del blog, y luego dejar su interés bajo este... bajo esta entrada donde va a estar este video. No lo voy a dejar sticky, no lo voy a dejar de primero, lo voy a poner periódicamente por unos cuantos días, uno o dos días de sticky para ver si se quieren poner, y después así, uno o dos días a la semana lo voy a poner así, para que la gente sepa dónde está la rifa. Así que los invito, espero que tomen lugar de esta rifa, y bueno, aquí estoy en mi nuevo hogar, estoy estudiando mi maestría, me aceptaron para hacer la tesis, pero la tesis aún tengo que estudiar unas cosas antes para hacer la tesis, pero primero Dios, todo salga bien. Y luisjovel.com, gracias por el apoyo, gracias por los comentarios que están dejando, gracias por siempre estar atento a lo que yo pongo aquí. Lo que yo pongo ahora está en inglés también, así que si ustedes tienen el mismo inglés, se los pueden invitar para que ellos también puedan estar, recibir educación bíblica y también conocimiento bíblico a través de esta web. Que Dios les bendiga.